Déjenos un me gusta, me encanta, me importa, me interesa, lo que sea. Hoy nos acompaña acá nuestra amiga Zenaida Salido Torres. Ella es regidora acá en el municipio de Cajema y nos trae una muy interesante invitación para ir a la Laguna del Nainari el próximo domingo. Mi estimada regidora, muy buenos días. ¿Cómo está? Bienvenida. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Platíquenos de qué se trata, qué trae ahí entre manos, regidora. Pues es una fiesta muy bonita que ya se ha venido dando. Solo hubo una pausa ahora en agosto, pero se está retomando y pues es una excelente oportunidad para la ciudadanía para ir a pasar un buen momento en familia. Claro. El evento lo han denominado... La fiesta de la Laguna. La fiesta de la Laguna. Sí. Perfecto. Y esto, ¿qué podemos ver? ¿Qué podemos disfrutar los asistentes? Pues está... o sea que no han ido a las anteriores, que han estado padrísimas. A ver, no, platícanos bien para toda la gente que nos está escuchando, regidora, por favor. Sí, bueno, por ejemplo, tuvimos... cada edición tiene como un concepto. Claro. El día del... en junio, pues fue por lo del día del padre, no sé, estuvo mi padre, hubo concursos y cosas así, y luego en julio fue el concepto de las mascotas, sí, del cuidado del árbol y del medio ambiente. O sea, que le han estado dando continuidad. Sí, sí, sí. Es como... Sí, se quiere hacer así como tradicional, como... Claro. Ya que ya la gente lo espere. Ok. Es la idea, ¿no? Que sepa que en la Laguna cada mes hay un gran festival ofrecido por el municipio, todo gratuito. Bueno, se ponen unos stands ahí del grupo, pues del Sucsac, venden las MIPIMES, este, el grupo de Fregón Obregón y así. Claro. Ponen sus stands, es una oportunidad también para que ellos vendan ahí, pues, sus productos. Y luego se divide en tres momentos en el escenario principal. El primer momento va a ser, se le va a dar a la asociación Amar y Servir para la... del cáncer infantil. Sí, sí, sí. Van a hacer una caminata desde los raspados, hey, de ellas se van a venir y llegar al escenario principal que se pone, pues, hacia atrás del discóbulo, más o menos, por ahí. Donde estaba el domo gigante. Sí, 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 claro. Ahí se pone el stand principal y luego va a estar la orquesta infantil de KGM, infantil y juvenil de KGM, que es una delicia escuchar esa orquesta, la verdad, los invito ampliamente a que vayan a escucharla. Este, van a estar de lujo con un programa, esta edición la titulamos Mexicanísimo. Perfecto. Por las frutas prácticas, obviamente. Sí, claro, claro. ¿A partir de qué hora es, Regina? Pues, sí, a partir de las cinco de la tarde ya están los puestos instalados. En el escenario principal, a partir de las seis. Un evento total y cien por ciento familiar, ¿no? Definitivamente, sí. Ahí sí van familias completas con sus niños y a disfrutar de una muy buena tarde y saber que en Ciudad de Obregón, pues, también se están realizando eventos en pro de la familia, ¿no? Claro que sí, totalmente familiares. Este, van abuelitas, mamás con sus hijos, así, cero, pues, no hay consumo de alcohol, nada, nada de eso. ¿A qué hora se empieza esto o, Regina, a qué hora se termina? Pues, eh, a las cinco, como te digo, este empieza y se termina aproximadamente casi a las diez. Ah, caray. Se supone que a las nueve debe terminar, pero todas las veces se nos ha recorrido de perdida media hora, porque al final se cierra con un grupo. La primera edición, bueno, todas han estado padrísimas, pero cada vez cierra un grupo con una hora de tiempo. Ajá. Esta vez va a cerrarle el mariachi lazayista. ¡Híjole, el mariachi, qué chulada! Está padrísimo. Y antes del mariachi está un grupo folclórico que bailan preciosos los niños y jóvenes. Ajá. Se llama el grupo Ente, ya lo han de conocer, porque bailan muy bonito, el grupo Ente va a ser como la parte, va a estar la orquesta como primer término, luego el grupo folclórico. ¡Qué chulada! Y luego cierra el mariachi. ¿Y anteriormente qué grupos estuvieron ahí en la laguna? Eh, la vez pasada estuvo una chica que, que imitó, bueno, presentó así como un concierto dedicado a Selena. ¡Ah! Entonces estuvo muy padre, porque... Selena y los dinos. Sí, ella hizo todo así con música de Selena, y la primera vez, la verdad, no sé cómo se llama el grupo, pero estuvo del lujo, del lujo, del lujo. Malamente no me acuerdo, porque este, ya soy oldie, ¿no? Entonces como que la música, pero bien los muchachos con unos vestuarios, parecía así como estuvieran en, en una tele Ciudad de México, ¿no? Órale, qué chulada. Muy, muy bueno el grupo. Entonces, todo eso tenemos acceso aquí en la ciudad. Claro, claro, entonces es importante que la gente se entere, por eso es que ahora, desde el mes pasado, le pedimos al de comunicación aquí en el municipio, a Joaquín Galás, que pues nos apoyara con esta parte, pues que nos abriera espacios en las radios, así en la, pues en los medios. Claro, y saca mucho gusto. En los medios de comunicación. Con mucho gusto. Para, pues para enterar a la ciudadanía, porque luego de repente compartimos, yo subo, pues subo a mi, a mi página de Facebook, el, ya que pasa el festival, y ay, que mire, y sé, ¿cómo? No me enteré, no me enteré, pero ¿cuándo? Y este, inviten y que no sé cuánto, pues la gente ahí pone en los comentarios, entonces, pues caímos en cuenta que faltaba difusión. Pues ahí nos vamos a echar la vuelta, con todo el favor de Dios, el domingo. Sí. ¿Algo más que se agregaron ahí, Duran? Pues que los esperamos, todo esto se prepara con mucho trabajo, esfuerzo y cariño, sobre todo, ¿no? Son varias, varias dependencias que se unen, se suman, no solo cultura municipal, sino cultura municipal es como el detonante, pero. Claro. Se suma el Instituto de la Mujer, se suma el Desarrollo Económico, se suma el DIF, se suma el SUTSAC, o sea, muchas, muchas dependencias están conjugando esfuerzos para que esto sea posible y para precisamente eso, pues dar, dar oportunidades de que la familia tenga espacios recreativos. Claro. De sana convivencia, sobre todo. Muchas, muchas gracias a la regidora de Cenaida, Salido Torres, regidora acá en el municipio de Cajeme, ya hay que ir el domingo a la Laguna del Nainer y con todo el favor. Ahí los esperamos, ahí los esperamos y muchas gracias por el espacio. Al contrario, vamos a más información, invitan, por cierto, a una caminata contra el cáncer infantil y Columba Chávez nos tiene la información completa. Gracias. Informe. Informe.